Y señores, hoy en los acústicos de Duro de Domarca han pasado el Manuel Orvillera, el Bahiano, Richard Coleman, de Beat, Iván Noble, Frenkel, Pesteco Carvajal, Javier Malosetti y demás. Toca, señoras y señores, la banda El Cuelgue. Espectacular, espectacular. El 24 de febrero a las 23 y 30 horas en la Ciudad Cultural Conex en Sarmiento 3131 y ahora en Duro de Domar. Bienvenidos chicos, todos y yo. Excelente. Hoy le choré a una vieja, estaba sentada en un banco y esta no se resiste, no se resiste a mi encanto. Las amallé a la vieja y de monedas un montón, le hice cagar entera toda la jubilación. Efectué el atraco con justificación, fuimos por un paco a lo del chabón. A buscar sustancia para ver el sol y viajar a donde el muerto vive y Tinelli soy yo. Hoy le choré a una vieja, estaba sentada en un banco y esta no se resiste a mi encanto. No se resiste a mi encanto. Efectué el atraco con justificación, fuimos por un paco a lo del chabón. A buscar sustancia para ver el sol y viajar a donde el muerto vive y Tinelli soy yo. Salidera, 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 Salidera. Salidera, Salidera. Salidera, Salidera. Salidera, Salidera. Salidera, Salidera. Yo no los había escuchado, me dijeron que eran buenos y no nos mintieron. Vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos, otro tema más del cuelgue. Ya volvemos, dale. ¡Gracias!